La fiesta va a ser una diaria. La fiesta va a ser una diaria que por primera vez, como gobernador del Estado, atiende a su pueblo de Ecuador, visita a este pueblo de Ecuador, rincón de la montaña. Mi agradecimiento y mi saludo al presidente de Olinalá, a Saúl, al presidente Abundis, al presidente Mario y a mi querido presidente Francisco. Me da mucho gusto saludarles a todas y todos. Yo estoy muy contento de estar aquí en Olalá, pueblo al que yo respeto, al que yo aprecio. Vine hace varios años cuando la campaña de René Juárez, que yo era el coordinador de la campaña de René Juárez, saben perfectamente que en el 2005 yo intenté ser gobernador. No lo logré, mayoritariamente el pueblo así lo determinó de Guerrero. Hoy tengo la oportunidad de ser gobernador y con el único propósito de trabajar con todos, de los partidos que sean, de donde vengan políticamente, el gobernador los respeta a todos. Hay, por supuesto, un supremo interés que nos debe mover, que es el pueblo de Guerrero que tiene muchas necesidades. Y ahí está colocado Héctor Azulillo. Me da mucho gusto saludarles. ¡Que viva Coalac! ¡Que viva! ¡Que viva Coalac! ¡Que viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva! ¡Que toquen las bandas! ¡Que toquen! ¡Vamos!